¡Vegetarianos obligados! Mira, el supermercado es una tortura ¡Ay, cielo, peor! ¡Uno se empada! ¡Es todo! ¡Queso! ¡Carne! ¡Ah, no, no puedo! ¡Van! ¿Por qué no van a los mercados en lugar del supermercado? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. A mi nunca vamos al mercado y... Pero nosotros sí somos unos que siempre, de hecho, en el lugar donde estamos siempre vamos a visitar el mercado local, siempre. Sí, sí. Y es más, también, cuando vas a ir en estos países, en el mercado hay más comunicación con la gente local. En el mercado puedes pedir ñapa en el supermercado. No, no creas. En el mercado, a veces, también te regalan las frutas y verduras que ya no están tan bonitas como para vender, te las regalan. Si las pides, te las regalan. Eso era otra cosa también. Que en Bolivia, por ejemplo, unos, no sé, íbamos y preguntábamos así como por preguntar. Pero Bolivia es regalado. Bolivia es muy barato. Pero también te regalaban, porque es que a veces las verduras y frutas las tiran solamente porque tiene una mayaguita y ya la gente no lo quiere comprar. Pero, no sé, le quitas el pedacito y tenés un tomate entero. Entonces también es una forma de economizar. Sabiendo que tenés un viaje re largo, que quizás la plata no te va a durar todo el tiempo, y que todo el tiempo no vas a tener trabajo. Entonces siempre está bueno economizarse unos pesos. O sea, es como... El viajar podría ser como un plan dietético, ¿no? Un plan de dieta. Igual no creas, hasta cuando vuelves más al... ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiere bajar de peso? ¡Viaje el mundo! ¡Salga a viajar! ¡Salga a mochilear! ¡Salga a mochilear! Pero hasta es más saludable porque uno termina comiendo más verduras que en la misma casa, que cuando está en su casa. Claro. Está bueno. Y además lo obliga uno a comer en la casa, en vez de estar comiendo afuera todo el tiempo. O sea, en la casa donde esté uno, donde duerme esa noche, ahí la casa. Y donde tenga... No, igual también donde haya cocina, ¿no? En todos los hospedales de cocina. Sí, es cierto. Eso es otro... Bueno, se busca siempre un lugar donde... Se trata de tener una cocina. ¿Y qué equipo llevan cuando están camping? ¿Tienen cocina? ¿Tienen estufa? ¿Tienen utensilios? No. Con la estufa... El tema de la estufa sería leña. Ah. Hay leña. ¿Entonces tienen ollitas? ¿Tienen cositas? No, una olla y unos cubiertos y... Tenemos olla y cubiertos y un vaso de plástico. Y ahí va. Pero tenemos la carpa, tenemos las bolsas de dormir y una cobija. ¿Cobija? Una cobija. De esas pinitas. Sí, me vale. Sí. ¿Y por qué la bolsa de dormir no es suficiente? Ah, pero... Depende de los lugares. Acá nos ha ido... Nos ha servido mucho la cobija por el frío, porque desde que estamos en Colombia bajando de Bogotá hasta acá, ha sido mucho, o sea, frío todo el tiempo. Entonces la cobijita a veces viene bien. Sí. ¿No han ido a la costa entonces? No. ¿Aquí no puede haber? Todavía no. Todavía no. Muy lindo la costa. Sí, es re lindo. Se ponen a la macha de la isla, está bien cerca, y a Jambelita. Isla es muy bonita. Ella me estaba hablando de Jambelita. No tienen que pagar camping. En fin, hay unas casas que hasta aún no se pueden meter allá, unas casas abandonadas. Sí. Me decía que la isla es re linda. La isla es bonita. Me han hablado de Jambelita. Muy tranquila. No se sola. Sí. Sí. Y si les hermana mucho turista porque me dijeron, a mi amiga que era artesana le dijeron súper bueno, véngase que casi no hay artesanos y la venta está buena. No hay tantos turistas. No hay tantos turistas. No hay tantos turistas. Es más la gente de Machala que va para mí. Pero en Machala hay mucho. En Machala la gente tiene gente. Entonces es bueno para venir a Jambelita y en Machala. Está bueno. Sí. Pero sí, la costa ecuatoriana toda es re linda. El... ¿Cómo es que se llama? El camino del... ¿Cómo es que se llama este bichito que sale del mar? Que es como un coralcito. Una piedrita. Concha. ¿La conchita? No. Entonces es por la ruta. La ruta. La ruta del sol. La ruta del espéndulus. No. Despéndulus. 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 Lo cambiaron. Es que lo cambiaron. Porque ya no hay espéndulus. Ya no hay espéndulus igual. Antes era la ruta del sol y ahorita es la ruta de espéndulus. Están prácticamente distintos, ¿no? Alguno de ustedes ha ido a Galápagos. No, es muy caro. No, es muy caro. Pues si todo el mundo y yo quiero. Oye, en Estados Unidos, hablan mucho de la seguridad y del temor de viajar. Especialmente como viajan ustedes. Sí, sí. A dedo, quedándose en casa de campaña, gente que le invita a quedarse. ¿A ustedes no sienten algún temor por eso? ¿Nunca la...? ¿O no piensan en eso? O sea, ¿qué ustedes opinan sobre eso? Sí, pienso que no lo pensamos. Es que yo creo que el que la piensa no la hace. Eso sí. No pasa algo. Tal cual. Es que eso ya sería como llamarla, traer las malas energías. Yo también pienso lo mismo. Bueno. En realidad, yo siempre he dicho como que igual uno tiene que saber por dónde se mete y por dónde no. Sí. Pero sea... Sí, tal cual. Igual, mira que a veces hasta uno inconscientemente, si no conoce el lugar, también se termina metiendo en lugares donde uno no sabe. Pero afortunadamente, yo no sé, nos ha acompañado siempre como la buena siempre. Pero yo me acuerdo que subiendo el año pasado por Colombia, me metí por una ruta que después nos decían, no vayan por allá porque es re peligroso. La guerrilla bombardea todavía, explota cilindros de gas en la ruta. Y nosotros miramos y como acabamos de llegar de ese lugar. Y es porque es para ir a Tumaco, al Pacífico. Es solamente una ruta de entrada y de salida. Y esa ruta es como re peligrosa. Y nosotros entramos así como... Porque viajamos con un francés que le encantan las negras. ¿Para qué? Pero entonces quería ir a Tumaco porque allá había negras y el man quería ir. ¿Te gusta la negra? No, pero era otro amigo. Era otro francés. No, yo pensaba que aquí le gustaban las negras. Y entonces entramos a Tumaco. Bueno, el viaje de entrada fue una historia re loca. Pero entramos y salimos así, re tranqui. Sin saberlo. Claro, sin saberlo. Sin tener ni idea. Cuando estábamos en Pasto, llegó un militar que nos empezó a hablar, bla, bla, bla. Y bueno, ah, ustedes están viajando. No, pero bueno, no vayan a ir a Tumaco porque esa ruta es muy peligrosa, no sé qué. Y nosotros como... Nosotros venimos de Tumaco. Y no se la creía porque nos decía como que no, no, no está buena. Pero viste que una vez cuando no conoce termina metiéndose en lugares que no sabe. Pero también es como la manera... Si hay lugares peligrosos también como que maneja... La gente siempre te está observando. Qué es lo que haces, cómo te manejas y por ahí, si está todo mal, se meten con vos. Como vienen y seguramente te van a advertir o algo. O sea, en otras palabras, hay que tener sentido común. Tal cual. Hay que tener... Estar alerto. Alerta. Alerta. Sí, sí. Pero a la misma vez, en resumidas cuentas... Hacerlo tranquilo. Es lo que uno atrae. Sí, tal cual. Y viajar de una manera tranquila. A ustedes les ha pasado... A nosotros les ha pasado mucho, pero no sé si a ustedes también les ha pasado que... Están en un sitio, pues no se ve muy bien, pero ustedes no saben y de pronto alguien... Siempre hay alguien que te quiere ayudar, que te quiere guiar, que... ¿Les ha pasado alguna vez? Mmm... Pero no entendí. Como lugares que no están tan chéveres. Por ejemplo, nosotros en Venezuela, llegábamos a encontrarnos con una amiga de él. Y pues, como no nos llevábamos muy bien, entonces paramos en un punto, pero hacía rato venía un carro detrás. El carro paró y se bajó un señor que estaba con sus niños y el señor nos dijo... El tipo nos iba persiguiendo por tres o cuatro cuadras. Sí. Un carro grande, viejo, como lo de Venezuela común. Y nos doblábamos y el tipo nos seguía. Otra doblaba y el tipo nos seguía. Luego nos paramos en un lugar que yo no se veía o mejor estaba ya oscuro. El tipo sale del carro. Tiene creo que dos niñas, una niña y un niño con su familia. Sí. Y nos empiezan a hablar. ¿Dónde son? ¿Qué están haciendo? Y nosotros les explicamos. Estamos aquí esperando unos vecinos. Pues, ¿sabes qué? Este lugar no es muy bueno. Yo me voy a quedar con ustedes para asegurarse que todo está bien. Nooo. Que todo está bien para que no les vaya a pasar nada. Y yo de aquí no me muevo hasta que los vengan a buscar. Nooo. Eso nos pasó. Ok. Y pues...